Hola amigos, Luis Somoano y hoy estamos directamente desde Doral Lincoln, aquí en el lote de automóviles usados, donde tenemos una gran selección, quizás la selección más diversa en todo el sur de la Florida y posiblemente la más grande, donde tenemos todo tipo de automóviles, no solo que tenemos más de 80 o 100 Lincoln certificados, es decir, Lincoln usado, certificado por la fábrica, pero también tenemos todos los tipos de carros de lujo, no importa lo que usted esté buscando, le garantizamos que aquí lo tenemos a un precio excepcional con la calidad de Doral Lincoln y muy importante, el trato que usted recibe siempre cuando compre un automóvil aquí, así que los esperamos.